La empresaria Dan Neidy Barrera, más conocida como EPA Colombia, reveló a sus millones de fanáticos que está un poco cansada de estar en embarazo. Recordemos que la joven logró convertirse en madre gracias a someterse a un procedimiento de inseminación artificial con el que pudo elegir que fuera niña y algunos aspectos físicos de esta, a quien llamara Dafne Samara. Por medio de sus historias en su cuenta empresarial de Instagram, donde suma más de 2 millones de seguidores, compartió un video en el que se dejó ver en su habitación presumiendo su enorme pancita y expresándole a su actual pareja Carol Samantha que se sentía un poco cansada y que no podía más, a lo que su novia le respondió que todavía falta bastante y no se puede rendir en este momento. Además, la hizo prometer que se cuidaría correctamente y la dejaría aplicarse las cremas y aceites correspondientes para que no le salgan estrías debido a su embarazo. EPA Colombia detalló que iba a ponerse muy juiciosa con eso y dejó que la aplicara dichos productos. Allí evidenciaron lo mucho que se aman y lo mucho que se cuidan la una a la otra y más que en esta etapa tan importante de sus vidas. Ambas se han mostrado muy ansiosas por el pronto nacimiento de la niña a la cual se espera. Muestren a sus millones de fanáticos. Por ahora, la empresaria EPA Colombia sigue con todos los cuidados correspondientes que requiere su embarazo y continúa trabajando en su respectivo emprendimiento de productos capilares con los que sigue teniendo gran acogida entre el público. También sigue compartiendo algunos detalles de sus millones de fanáticos de cómo vive en este proceso que según ella ha detallado que ha sido bastante difícil. Cabe mencionar que la joven ha expresado públicamente que este proceso de gestación de su pequeña ha sido bastante complejo para ella pues ha tenido que lidiar con una depresión muy fuerte. Según indicó, ha tenido que batallar con pensamientos que no quiere tener, pero debido al proceso que está pasando, son inevitables pero poco a poco los ha ido superando.